Lleven al loco a Viña. Municipalidad de Coquimbo no le cierra las puertas a Crisemejota y lo confirma para la fiesta más grande de Chile. La música romántica de loco. Y para cerrar este anticipo y guardar energías para el día lunes, el género urbano no podía estar ausente de la fiesta más grande de Chile. Pero antes, recuerda a mi playlist Célestir Toti, donde hay lo canchino de las retras nacionales. Tras un instructivo publicado por parte de la Contraloría que restringe a las municipalidades de todo Chile en la selección de artistas para eventos con fondos públicos. La tierra donde nació y creció Crisemejota, Coquimbo, ha sido el primer lugar donde dan un vuelco tras la publicación de la normativa, confirmando al serenense para la Pampilla 2024. En una conferencia de prensa, el alcalde a cargo de la gestión del festival, Alí Manoucheri, anunció a los artistas, comentando la presencia de Amar Azul, Américo, Los Vásquez, Joe Vasconcelos y el propio Masque Suena. Las reacciones a la convocatoria proveniente de la Cuarta Región no se harían esperar, dejando comentarios como estos. Estoy esperando que lo confirmen en Viña, lleven al loco a Viña, La Pampilla, Viña. Todo esto en el anuncio del medio ChartCL. Por otro lado, las fechas exactas y más detalles serán comunicados el lunes. A toda la gente que le gusta la música romántica de loco. Y para cerrar este anticipo y guardar energías para el día lunes, el género urbano no podía estar ausente de la fiesta más grande de Chile. Tiene más de 44 millones de oyentes mensuales en Spotify, número uno en rankings nacionales e internacionales, siendo por semanas consecutivas líder en el top 10 de la lista de canciones latinas del Billboard. Ha hecho colaboraciones con importantes artistas y ha logrado posicionarse como el referente número uno del género urbano en Chile. Llega con sus éxitos Gata Online, Only y Una Noche en Medellín, Cris MJ. Cris MJ va a estar presente como el exponente del género urbano en esta edición. 20-24 de La Pampilla, lo que quiero para todos los jóvenes adolescentes. Los primeros artistas confirmados de esta parrilla de La Pampilla 20-24 son los que acabamos de entregar. Sabemos que siempre es importante guardar algo y queremos anunciarles que el próximo día lunes vamos a estar también junto a los concejales anunciando algunas sorpresas que van a venir a nutrir esta parrilla de artistas. Espero que les haya gustado esta primera parte. Pero y tú, ¿quieres que crece mejor de vaya al Festival de Viña del Mar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!